Bueno, estamos junto a los hermanos Sagredo, una historia linda de fútbol que ahora les permite a ambos estar convocados a la selección boliviana de fútbol para las eliminatorias y atacar 2022. Vamos a comenzar con el mayor, el mayor por 5 minutos. Jesús, contame, ¿cómo ha sido tu infancia o la infancia de ustedes dos ya en los futbolísticos? Bueno, nosotros empezamos a jugar, siempre tuvimos cierto apego a ese fútbol desde muy chico. Nuestro padre siempre nos inculcó ir a entrenar. Nosotros íbamos con él a verlo jugar. Él siempre ha sido un aficionado también y creo que le agarramos ese cariño desde muy chico al fútbol. Siempre nos íbamos con él, empezábamos a jugar y entre nosotros era lo más fácil. Y ya teníamos la facilidad de que ahí cerca de casa teníamos una escuelita en la que nosotros empezamos a ir, empezamos a ir, empezamos a entrenar, empezamos a tener ese gusto aparte ya por los entrenamientos, por lo que ya nosotros no sabíamos en el fútbol. Compañerismo, empezamos a aprender muchas cosas y cada vez fuimos avivando más ese interés. Y conforme empezaron los años creo que nosotros nos fuimos consolidando en esa idea de que nosotros queríamos ser jugadores, de que nos gustaba esa vida y que íbamos a tener un largo camino por delante para poder conseguir eso. José, ¿al mismo tiempo llegan los dos a Blooming o cuál es la historia que tienen desde la escuelita de fútbol hasta llegar a Blooming? Bueno, vimos en un anuncio en el periódico que estaban haciendo pruebas en Blooming, teníamos 12 años, vimos que las pruebas eran gratis, vivíamos cerca de la sede, decidimos con mi hermano, le dijimos a mi padre que nos interesaba y que estábamos con la idea de poder ir para las pruebas paralelas. Si nos aceptábamos o no, fuimos, fuimos los dos, gracias a Dios nos agarraron a los dos. Estuvimos entrenándonos una semana, dos semanas, pero lastimosamente como no veníamos haciendo la parte física normal, que es un entrenamiento serio, nos costó un poco con 12 años. Se entrenaba bastante fuerte ese tiempo en Blooming, corríamos bastante, íbamos al parque urbano, ese tiempo no nos gustaba la física, así que lo hablamos con mi hermano y le dijimos todavía no nos sentimos preparados todavía. Decidimos volver a la escuela otra vez, estuvimos hasta los 14, nuevamente huimos a Blooming a los 15, era el profe Castor, el técnico que estaba en las pruebas, y nuevamente nos quedamos los dos. Pues ahí ya nos aceptaron, ya empezamos a entrenar, empezamos a ir, nos agarraron para la CF, estuvimos subiendo de categoría, ya nos sentimos ya como preparados para lo que se venía adelante. ¿Qué tan difícil ha sido Jesús para ustedes llegar a ser futbolistas profesionales? Bueno, creo que el trasfondo de todo esto es bastante doloroso para nosotros, la verdad porque fue muy difícil para nosotros, digo nosotros porque siempre nos estuvimos juntos en ese camino, y fue bastante difícil porque al principio, nosotros a los 17 años, 18 años, ya estábamos en un plantel profesional, ya teníamos esas aspiraciones de ya ser un jugador profesional, de tener nuestro lugar propio, de ganárnoslo día tras día, pero conforme pasaban los meses, estábamos ahí y no éramos tomados en cuenta, venía un técnico, venía otro técnico, nosotros seguíamos ahí, seguíamos entrenando, seguíamos mentalizados, seguíamos enfocados, pero no sentíamos, digamos, ese apoyo de parte de ellos, que nos animen a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y creo que fue un bajón bastante grande, porque nosotros nos dijimos, si no llegamos hasta los 21 años a ser jugadores, nos vamos a dedicar a estudiar, porque nuestra familia necesitaba algo seguro, nosotros, hasta los 21 años, si no llegábamos a ser jugadores, le habíamos decidido que íbamos a dejar de jugar, íbamos a ponernos a estudiar, que lo habíamos dejado muy de lado, porque estábamos bien enfocados en ser jugadores. Pasaron, pasó el tiempo, pasaron los años, llegamos a los 21 años y no lo habíamos conseguido todavía, no encontramos nuestro lugar, pero aún así hablamos los dos y nos propusimos que teníamos que cambiar ese extra que nos faltaba para poder consolidarlo. Como les digo, estuvieron pasando bastantes técnicos, tratábamos de convencer a algunos, si nos tomaban en cuenta un poco más que otros, pero no encontramos nuestro lugar. También se da la posibilidad de que cambiemos de equipo juntos, estuvimos primeramente en Tarija, jugando en la asociación, creo que eso ha sido fundamental para nosotros, para cambiar la mentalidad, para darnos cuenta de que sí era posible llegar. Estuvimos primero seis meses y luego un año de Tarija. Volvimos a Tarija y volvimos otra vez a Blumen, como nosotros éramos jugadores. Estuvimos otra vez ahí, pero no encontramos nuestro lugar tampoco. Y el club se dio a la tarea de buscar un equipo, un equipo en el que nosotros ya podamos ser tomados en cuenta, en el que podamos agarrar ese ritmo que un jugador necesita para poder consolidarse. Y se abrió la posibilidad de Destroye, Destroye se estaba reestructurando y encajamos justo ahí. El equipo era nuevo, el técnico era nuevo y creo que eso nos ayudó bastante. Nos hizo madurar como jugadores, nos hizo entender muchas cosas y nos hizo madurar en el sentido de que no todo llega fácil. En algunas ocasiones sí, pero a nosotros nos tocó batallarla bastante. Y creo que ahí conseguimos esa regularidad que veníamos buscando, esa confianza en nosotros mismos. Y de ahí en adelante creo que se nos hizo un poco más fácil. Y a mi hermano se vino primero a Blumen, porque estaba necesitando un lateral izquierdo. Y él tuvo primeramente la oportunidad de volver. Y volvió y lo hizo bien, convenció al técnico y se quedó de ahí en más. Creo que fue fruto de la confianza que venimos teniendo en los meses o años anteriores. Y que nos dio esa seguridad de que ya podíamos tener nuestro lugar ahí. Al tiempo yo también volví, terminó el préstamo que teníamos en Destroye. Y yo volví otra vez a Blumen y creo que de ahí en más ya fue diferente. Fue con mucha más confianza. Cambiamos, creo, se puede decir la mentalidad. Y creímos más en nosotros mismos. Y eso nos ha dado, creo, los frutos hoy en día. Gracias a Dios, desde ese entonces venimos cosechando mucho más frutos. Venimos teniendo más sensación de que hemos conseguido bastantes cosas de las que ya no habíamos planteado. A pesar de que no se nos dio rápido. Pero creo que fue fruto de la constancia y de la confianza de nosotros mismos. De no bajar los brazos y seguir en ese sueño que nos habíamos planteado. ¡Gracias!